Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Resulta los horarios en los sitios oficiales y no pierdas ni una clase. Cuando el semáforo se encuentre en verde, estaremos juntos. Hoy permanecemos unidos por ti. SEP Sigue en la conversación con Jaime Núñez Fórmula Noticias, fin de semana Con Jaime Núñez Las megalopolitanas, información de la megalópolis Las ocho en punto, tiempo del centro del país, momento de regresar con Cintia Dávalos Dinos qué pasa en la megalópolis, buenas tardes, buenos días, perdón. Hola Jaime, pues comenzamos con la capital del país, una de las principales líneas de investigación de la Fiscalía Capitalina en torno a la desaparición de dos jóvenes en Azcapotzalco está relacionada con las actividades comerciales de una de las víctimas como vendedor en Tepito, a quien presuntamente levantaron después de acudir a una fiesta al bar de Barquito, en donde una riña terminó en balacera que dejó dos personas lesionadas. En el Estado de México, este viernes se registró una volcadura de un camión que transportaba cajas de cerveza, esto en la autopista Tenango del Valle y Xtapan de la Sal, por lo que aledaños del municipio Villa Guerrero aprovecharon la situación y robaron parte del producto que quedó sobre la cinta asfáltica. En Morelos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que personas concubinas podrán demandar pensión alimenticia. Se llegó a esta resolución después de que en el 2015 una mujer del Estado demandó la pensión por parte de su pareja, con quien estuvo en una relación de 12 años, pese a que este era casado. Y el gobierno de Puebla alertó sobre la presencia de pruebas de COVID-19 de origen chino que no cuentan con la calidad suficiente y que podrían dar falsos positivos o negativos. A través de la Secretaría de Salud se alertará a los cuatro laboratorios privados que cuentan con la autorización para que se les advierta de la existencia de estas pruebas. Y vámonos con Hidalgo, con bidones abastecidos de combustible, fue asegurada una camioneta en la zona metropolitana de Pachuca, la cual se encontraba abandonada. El aseguramiento ocurrió cuando elementos de seguridad pública realizaban labores de patrullaje. Y en Querétaro, un hombre fue detenido por elementos de la Fiscalía General, luego de que se descubriera que guardó durante cinco años el cuerpo de su madre en el refrigerador de su casa en el municipio de Ezequiel Montes. De acuerdo con la Fiscalía, la madre del detenido murió por un infarto y tras realizarse el velorio, el cuerpo fue robado. Y por último, en Tlaxcala, la Secretaría de Salud implementa la campaña de donación Salvar Vidas, Lo Llevas en la Sangre, en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras, estrategia que busca fortalecer las reservas del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea. Hasta aquí la información de las megas, Jaime. Gracias, gracias, y mucha información ahí en las siete entidades que conforman la megalópolis, estas siete entidades del centro de la República Mexicana. Muchas gracias, y regresamos contigo más adelante. Por supuesto que sí, Jaime, aquí seguimos. Muy buenos días a mi compañera Cintia Dávalos, vamos a ir a una pausa.